Ya está bueno ya, ya está bueno caballero Ahora le pido yo atención, buenos días, que mal ya Góvenes, que buenísima onda que el público se divierta esta noche Bailando y cotorreando con todo este respetable público Para el Pollo Néstor Adam, Abraham, el grupo Cedra En el grupo de la bola de lo que es Martín Carrera Trangas Azcapotzalco, Los Cuyos, El Cubo Latin Combo, Sonido Caos Para El Pimborro y Rancé, Raúl López de Corazón Recibo acordialmente un saludo y una bienvenida a este programa Voy a mandarle un saludo para los tortuguitos Un saludo para mi tortuguita Alfredo en mi casa Un saludo especialmente para Israel, Raúl López de Corazón Bienvenidos a este programa con el servicio que impone el ritmo en México Vamos a mandarle un saludo al capullito Sorullo Un saludo a la banda Purpura, nada menos a los gatos del lago del fondo Decíamos nada menos para el cubo Raúl López de Corazón, bienvenido a este programa Donde usted está pasando una velada sumamente feliz Discos Benji Tepito Bueno, un saludo para Ricardo y Bestia Coray Para El Tioqui y su esposa, Viridiana Paula Siempre en la música de los barrios Maconela, Atlas Olpa El 15 de marzo, Ariel Pérez, La Changa Junior Sonido, El Caballero y Yodúa Nosotros vamos a estar, recuerden Lo que es la semana que entra Nada menos el día viernes vamos a estar en Ciudad Cuauhtémoc Corre la voz Un saludo nada menos hoy con gusto A la guapísima Tania Farías De lo que es la banda La banda de lo que es Tacuba la Bella ¿Para quién más mi amor? ¿Para quién? Para el tío Perico Donde quiera que se encuentre Un saludo nada menos al tío Perico Farías Un saludo para la familia Nochebuena Que nos acompaña hoy Yo te conozco a ti Calaco Un cordial saludo nada más para este joven Ah huevo Yo decía que ya conocía a esta persona Tenía cara de gay Pero ya me di cuenta quién es Las Gemelas De parte de lo que es Un servidor sonido sonorámico Las Gemelas de la Colonia Guerrero Mi compadre Tepaches Un saludo para ellos El Cocón y Miguelón Un saludo para Dios y su esposa Viviana Y su hija Paula Para El Gorila y Ricardo En la Ciudad del Futuro Vamos a bailar Porque yo no voy a dejar esta melodía Sin ofender a ninguna mujer Sin ofender a ninguna mujer Yo le dejo esta melodía Que lleva por nombre Malagradecida Escúchalo Báinale y gózalo Raúl López Que se oiga la cundia Malagradecida Malagradecida Oye Raúl López Para Malagradecida Malagradecida Trompeta Malagradecida La Malagradecida Ya murió La Malagradecida Ya se fue Oye Raúl López La Malagradecida Ya murió La Malagradecida Ya se fue Malcoyecto Triste y apurado Malcoyecto Vivió ya por Los Malagradecidos Seguí tu camino Para luego sufrir Del mucho alecho Hay mucho trecho Eso te cae a ti Lo que se ama No se maltrata Te burlaste de mi Oye Paco Yector Raúl López De corazón Malagradecida Malagradecida Ya murió La Malagradecida Ya se fue Feliz nacido En Paisabelo Y en su cumpleaños Departes de Pepito De los tallados De la Paz Amor No se ha festejado A pinche macizo Por ti Seguí tu camino Para luego sufrir Del mucho alecho Hay mucho trecho Eso te cae a ti Lo que se ama No se maltrata La Malagradecida Como se llama La Malagradecida Ya se fue La Malagradecida Es mejor Que se me atreve La Malagradecida La Malagradecida La Malagradecida Cumbia Colombiana Cumbia Colombiana Cumbia Colombiana Esta noche Para Camilo y también Colombia Bellavista Apoyando al negro feo Feo yo Feo yo Ah pinche monstruote Mucho sabor Venga la organización De los cinco baros Colombia Río Blanco La Malagradecida Ya se fue La Malagradecida Ya murió Esta noche Alba para la banda De la Michoacana La Chilonguiza Oye Que se me acerquen la mitad Amores Raúl López La música de los barrios En México Música Malagradecida Esta noche Para Galesa De parto de Cecilia Galeano Música Como se llama Como se llama Música La Malagradecida Ya murió Ana para la chica Prograr Para Lidia Gaby El Pollo Para Lidia Para Lidia Para Lidia Para Lidia Para Lidia Triste y apurado Vivió yo por ti Héctor Morales Su camino Para luego Sufrir Del mucho alecho Hay mucho trecho Eso te cae a ti Lo que se ama No se maltrata Te burlaste de mi Esta noche Esta noche Para Pasto El Banano Para Cachi Y el Rece El Cerrote Y el Señor La Malagradecida La Bata de San Juan La Malagradecida Es mejor La Malagradecida No la quiero ver No la quiero ver Colombiana Colombiana Cumbia Colombiana Siempre para adelante Colombia Que belleza de país Por vida de Dios No que Miami Miami Es como decir Xochimijo Es como decir Xochimijo Échale Sobrito Israel López Chipote de casitas Aredar Familia Severo La Malagradecida La Malagradecida La Malagradecida La Malagradecida Venga Venga Pokebola Ya murió Departes del chico Ya se fue La Malagradecida Es mejor No la quiero ver Oye Guayabo Ese carlito De Conade La Güera De las Palmas Sobrito Sobrito La Malagradecida Sobrito La Malagradecida La Malagradecida Sobrito Música La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin agua Ya está bueno ya Ya está bueno caballero Ahora le pido yo atención Buenos días Lleva ya Música Música Que belleza de Lleras Vamos a mandarles saludos Palabando de Nueve De Santiago Del famoso Yair Un saludo Para toda esta linda gente De El Esmoay Es el último Esmoay Pepefania De Tecamachalco S.J. Ah no Es Carmelo Queremos mandarle un saludo Con gusto Para penitas En el mercado De Toven En el barrio De Chopin Colonia Peralvillo Un saludo ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién? Ah Ya llegó el putito ¿Quién? Ah el ovito Que es putito Música ¿Cómo? Pego